¿Quién fue el primero en dar el paso para declararse tú y qué es? ¡Ay, ay, ay! Yo qué sé ¡Hola! Hoy es jueves Y hoy, Días de los Enamorados, ya estamos aquí Bueno, como os prometimos Hoy, o como os prometí, hoy es un día especial Porque, lo habéis pedido muchos, muchas Vamos a hacer el tag de la pareja Qué mejor día, ¿no? Que el 14 de febrero Bueno, saluda Tenemos una infiltrada que ha entrado, que es la gata, que está por aquí Y como os dije, nosotros, cuidado gata Nosotros no somos muy de celebrar esta fecha Porque es un poco, bueno, que la han puesto los centros comerciales Y San Valentín, yo creo que hay que celebrarlo a diario Si se puede Lo que sí que queríais era saber un poco más de nosotros Como pareja, como relación O incluso como pareja de trabajo, ¿no? Después de tantos años Para saber qué tal llevamos Qué tardíais Así que le he puesto contra la espada Y la pared Y vamos a leer algunas de las preguntas Que no sabéis Claro, claro Claro, claro Todas ellas que se puedan escuchar O sea, para todos los públicos Y según me las han ido Mira que hemos evitado toda la vida Ni prensa del corazón Ni nada de nada Bueno, pero es que esto no es prensa del corazón Estos son amigos, ¿no? Y quieren saber un poco más sobre nosotros Porque por separado nos han visto muchas veces O trabajando Pero simplemente haciendo cosas del trabajo También nos habéis visto muchas veces Pero yo creo que sí Hablar un poco de nosotros dos Menos en el programa de Bertín ¿No? Un poco más Que fue la entrevista así un poco más Personal, yo creo El resto en alguna revista y tal Pero bueno Bella Rose nos dice Qué bonita la cazadora Se refiere al vídeo anterior Que el link aquí Diego, lo vas a poner por aquí Qué bien te quedan todos los looks Que has usado Aprovecho para preguntarte Para el vídeo de ahora Esta semana ¿Cómo escogisteis el nombre de Alma Para vuestra hija? Bueno, pues Yo creo que lo que teníamos muy claro Es que tenía que ser un nombre con significado ¿No? Un nombre Dime muchas vueltas No ornamental Si no No por su sonoridad O por el que quede bonito Si no yo creo que Los dos teníamos la idea De que tenía que ser Como decían los griegos Un hombre de poder ¿No? Un hombre que te marque un poco Tu destino incluso Y yo creo que Además Como enseguida No sé Lo tuvimos como claro los dos Y no era un nombre fácil No era un nombre fácil No Porque ahora se oye más Pero Yo creo que hace siete años No era tan fácil Sí, sí oye un poco más Pero Queríamos algo que significara algo O sea que para nosotros Fuera un nombre potente Un nombre con un Significado Que tuviera que ver Con ¿No? Con nuestra filosofía Y entonces pues surgió El nombre de Alma Y lo tuvimos claro En ese mismo momento Así que Aparte del concepto El alma yo creo que es muy importante ¿No? Es todo eso Que nos motiva Que nos hace distintos Que Que refleja nuestra personalidad Que incluso En una idea muy romántica Puede trascender A nuestro propio cuerpo En fin Yo creo que es un hombre Que estamos encantados Yo por lo menos Estoy encantado también ¿No? Y ella también Ella también Se siente muy Encantada Giversomu me dice Me lo paso pipa Viéndote Carmen Pues muchas gracias Me encantaría un vídeo Con Iker Aquí Pues aquí lo tienes Preguntas y respuestas Por ejemplo ¿Cómo os conocisteis? ¿Qué es lo que más Y lo que menos os gusta El uno del otro Más hijos Y que Iker te elija un look Oye Bueno Vamos No 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 puede ser Elige una Yo creo que es lo que menos te gusta Que es lo más bonita ¿No? ¿Cuál? Que me dejas un look No Lo que menos te gusta ¿No? De la otra persona Ah La que menos te gusta Eres la arriesgada ¿No? ¿Qué es lo que más Y lo que menos os gusta El uno del otro? A ver Yo me he dicho Que yo lo que menos A ver La gata pasando No Lo que más Y lo que menos A la empieza Eh Gata Yo Lo que más Hombre Hay muchas cosas ¿No? Pero una cosa que Me parece fundamental Es lo que nos leímos Te lo digo ¿Verdad? O sea Es decir Que esos juntos Pero lo que más te gusta De mí No de Hombre ya Por el sentido del humor De reírse un poco De todo Pero claro La vida luego Compartida Es Es muchas horas ¿No? Y entonces yo creo que hay una visión Muy compartida De Una visión un poco De verdad Humorística Del mundo Y se huevo Cómica Os lo digo de verdad Os lo digo de verdad Es una visión un poco De que me gusta Porque yo comparto Pero es una visión Absolutamente humorística O sea Es muy raro Que Que Carmen y yo Nos ríamos De las mismas cosas Creo que eso une mucho Que no nos quedemos Tan Absolutamente Flipados Con algunas cosas Es muy ¿Cómo explicarlo? Es muy Estar viendo la tele Y yo voy a decir algo Y detrás ¡Qué cara! Una cara de No sé Sacarle punta Sí Pero con mucho humor De verdad Yo te digo que cuando Hay muchos elementos Evidentemente En la vida Pero Cuando tú llegas A un instante Donde La relación Te ríes mucho Y te ríes En una visión parecida De Tomártelo de verdad Todo con bastante Desdramatización E intentar sacar Las cosas Por desgracia O por fortuna Que tienen Tanto de insólito La vida Yo creo que eso Es fantástico A mí me parece genial Gata Me vas a tirar La cámara ¿Eh? Mira aquí De verdad Mira la gordita Mira la gordita Mira la gordita Mira la gordita ¿Cómo está? En medio siempre Ay Dios Gordita Eso es lo que más ¿Lo que menos? Te ha dejado llenar El pelo Lo que menos La Es un poco exagerada ¿De qué? Pues por ejemplo Para comprar Para cocinar Para Para O sea no sé No hay mucha medida ¿De la gordita? Sí ¿Que se ha exagerado? Sí No sé Que Compras tal Una caja de golosinas Compras Un abrigo Bueno doce abrigos ¿No? Pero dos abrigos La niña tal Pues No sé Es como un poco absurdo Es como un poco No porque es un poco Compulsivo descontrol También Sería un poco Lo que yo criticaría De que A veces no hace falta No sé No tampoco Es que tampoco me desagrada Pero que a veces dices Joder Vas a hacer pasta Tienes como un regimiento Pero más bien Del carácter ¿Qué sentido tiene? Ah no Yo el carácter no Yo estoy encantado ¿Sí? ¿Con todo el carácter? No de verdad que sí Porque yo creo que tú Puedes tener que llegar A tener fama ¿No? De algo un poco osco No sé por qué Esa imagen A veces tú la das A veces te A veces te Te acorazas un poco A veces eres un poco Brusca Con alguna gente A mí eso sí Me parece un poco Que no te Compensa Pero Como yo te conozco Todas las horas del día Pues Me parece muy bien El contraste ¿No? Yo creo que Carmen es muy intuitiva Tiene una visión Una versión periférica Realmente sorprendente Sorprendente Que yo no tengo Desde luego En muchos aspectos Tengo otras cosas Pero eso no Y Yo creo que Os lo digo de verdad La combinación De saber reírse Y luego ser Dura Y aplicada En muchas cosas Yo creo que El ejemplo Por ejemplo De cuando Estuviste con el móvil Y estuviste en la nevera Enfriándolo Es que eso no lo hace nadie Chica Eso yo Lo digo de verdad No lo hace nadie Y eso me produce Una franca admiración O sea De verdad Pero Carmen es sí en todo Es muy charla para adelante ¿Sabes? Yo creo que Que una de las cosas Que te está ayudando Todo el tema de YouTube Es que La gente te está conociendo Más en tu perspectiva real Yo creo que la conjunción Entre esa capacidad De ser una mujer muy fuerte Porque lo eres Una mujer muy fuerte Muy fuerte Y tener esa vena ¿No? De absoluta risa Por todo Yo creo que Lo que hace La convivencia Fácil ¿No? A ver Que me toca Lo que más me gusta De Iker Lo que más Pues Yo creo que Es su capacidad Para ilusionarse Con todo Yo pensé A decir Mis patillas Luego No Tus patillas no La ilusión Que le pone A todo Que eso viene unido A lo malo Que es la obsesión La obsesión Que siente por todo Porque se ilusiona Tanto con algunas cosas Que se obsesiona Entonces es Pesado Entonces es Mortal O sea Si es como Poner música Se mete En el bunker Y tiene la ilusión De un niño pequeño De con cualquier cosa Hacer eso ¿No? Hacer la música Pero Llega a obsesionarse Tanto Que es que te taladra Solo hablando De la música La música La música La música Entonces Bueno Es un ejemplo Vale Pero Algo de paliza Pero además Es Desde Por la mañana Hasta por la noche O sea Se duerme Y estamos O sea Yo he contado Todo lo bueno Oye yo te estoy diciendo Lo bueno No La ilusión La ilusión Venga Yo lo hago con lo malo La ilusión Que no Que no es cruz Eso es muy bonito Ilusionarse con las cosas Aparte de la risa Que ya hemos dicho Que es La risa Ya hemos dicho Que es Que es Compartida Eso es todo Yo recuerdo Que cuando íbamos en coche Haciendo No sé En la carretera Y tuvimos que eliminar Todo Es verdad Tuvimos que eliminar todo Porque se ocurrió Grabarnos en el coche Es que parecía Que nos habían puesto En un mundo Donde Donde pasaban Muchas cosas raras ¿No? Salía Cruzo un señor Y el de carne Pepe Navarro Pepe Navarro Chungo Cruzándose por Lesto Es como yo decía Cuando en la suerte Yo me encontré Al bombarde y sin ojos Por ejemplo O sea Es una visión De las cosas Como muy extraña ¿No? Sí Pero te ríes mucho Te río mucho Sí La verdad es que sí A ver Me apunto a la petición De mostrar moda masculina Es un día Me tengo que meter En tu armario O La moda mía es espartana Que se venga Comida de compras Para ver que te compro Carmen y que Tenéis tiempo De ir al cine Cuando vais Entráis a la misma sala Sí, claro No vamos a entrar A una sala diferente Era tontería, ¿no? Es que Si vas con tu mujer Al cine Y entras a otra sala Ah, eso se hace Es moderno Yo que sé No lo sé A lo mejor hay gente Que no trae la misma película Vamos Al cine A ver películas de niños Sí, claro Porque cuando vamos Preguntando La película de niños Vamos con alma De DG Paco De Spiderman Todas Alvin en las sardillas Operación Cacahuete No No, y de las últimas Todas Ronterrap 2 Todas La de los Spiderman Claro Estaba bien No me gustó Sí No, si hay muchas Que están bien Que antes íbamos a la Sesión de Laura Golfa Que nos gustaba mucho Ir por la noche Y hace años Que no vamos Y que pasa también Que ha cambiado todo tanto Porque en la tablet O en la tele Claro que tiene esta Ya, pero que está bien Ir a ver las películas ¿No? De estreno y eso Pero Yo lo mejor que he visto De las últimas Es Calaver A mí me ha tenido mucho miedo Sí, eso está bien O sea, me impactó Me pareció que estaba bien El tiempo que tenemos Pues vamos a ver películas Con la niña Y si hay alguna proyección Que nos proyectan Por la mañana Cuando Alma está En el colegio Pues vamos a verla también Me encanta tu canal Muy entretenido Nos dice María Ángeles Díaz Los looks muy buenos Para la próxima semana Suerte de positividad Eso me encanta ¿No? Yo creo que la gente Para la próxima semana ¿Cuál es el secreto De que os llevéis también? Yo creo que lo que hemos contado Bueno, pero lo que llevamos mucho tiempo Ah, pues eso Puede ser un hándicap Ya, pero yo creo que hemos pasado Por muchas Fíjate, yo creo que Sinceramente hemos pasado También por muchas batallas Hemos vivido muchas batallas Juntos De todo tipo Humanas De Bueno Decepciones De todo tipo también Y yo creo que eso nos ha hecho Nos sigue siendo fuerte ¿No? Nuestro Nuestro equipo Ha sido fuerte Porque Porque yo creo que No sé cómo deciros La vida social O la vida que se refleja Es un tipo de vida Que en nuestro caso Se parece bastante O sea, no hacemos muchas más cosas Que lo que ya Conocéis Pero sí que cuando uno empieza Por ejemplo A pelear Pues tiene momentos De cierta flaqueza Tienes que tener Tu compañera que te ayude Que crea lo que tú haces Porque si no es como absurdo Nunca va a llegar A su buen puerto Hemos sacrificado Un montón de cosas Que la gente normal hace Por trabajar ¿No? Por seguir esforzándonos A veces Con muy poco nivel económico Porque tocaba eso ¿No? Pero si tú no lo tienes En tu pareja Me imagino que la vida Es muy complicada Y surgen un tipo de problemas Yo con Carmen Siempre me he sentido Y sobre todo desde que ya somos Un poco como deciros ¿No? Adultos ¿No? De que no eres Nunca andaba No sé Que todavía no sé De qué va la vida Cuando sabes de qué va la vida Yo pienso Lo digo como Que tú haces equipo Y nosotros es que Podemos estar en casa Que eso es una cosa Que me encanta Y estar horas y horas Y horas sin vernos ¿No? Sin vernos Cada uno está lo suyo Respeta lo suyo Y cuando estamos juntos Es porque estás bien O sea Discutimos muy poco Esa es la verdad Discutimos muy poco Pero nuestra vida Hemos tenido que pasar Por momentos Que no son fáciles ¿No? Y que pasan en muchas vidas Y yo creo que eso Unido a Que hemos vivido el éxito juntos ¿No? También Seguramente el fracaso O el ataque Los enemigos De todo tipo Lo hemos vivido Al final Todo Todo suma ¿No? Sí pero no te enteras No tiene nada que ver ¿Sabes? Las cosas que vas pasando Pues te van creando Una situación Con tu pareja Si llevas desde Desde muy joven Con él O con ella Y entonces Es un camino Que vais haciendo juntos Para las cosas malas Y para las cosas buenas Y de todo se va aprendiendo Y se van saliendo De las malas situaciones O intentando salir O remando En el mismo sentido O sea Siempre apoyando Por ejemplo Por ejemplo El tema del misterio En la vida Es lo mismo Pero el tema del misterio Es muy importante Tener a alguien Incluso cuando empiezas O que te apoye O que hagas equipo Yo creo que hacer equipo Es importante Porque ya no estás tan solo ¿No? Y uno solo Los palos pueden ser Más fuertes Pueden ser Pueden tocarte Hondo Pero yo creo que Que hemos hecho Un equipo Que los equipos Cuando son fuertes Es cuando No solo cuando Ganan las copas O sea Los equipos Cuando son fuertes Es cuando tienen que jugar En el descenso Cuando se han dejado sin dinero Cuando todo el mundo Y yo creo que eso hace Esa es la gran clave ¿No? Y luego una visión Relativamente parecida Amar las mismas cosas Yo creo que también Carmen y yo Una cosa que me encanta Es que Somos bastante disfrutores De las cosas O sea No sé Como decirte Somos capaces Pienso yo De nosotros Como un psicoanálisis Somos capaces De darnos cuenta De joder Que bien se está aquí O que buena está esta comida Que chulo es este paraje O sea A veces Te puedes quejar de cosas Pero somos poco De quejarnos Yo creo En general En general A ver María del Marguerra Dice Pregunta para San Valentín Iker ¿Te ha preparado Iker te ha preparado Alguna vez Una buena cena? Pues si no Bueno no lo sé Pero cena sí Lo he intentado ¿Vale? Y eso es lo que cuenta Al final Pues sí Oye Tampoco le he enseñado a nadie A cocinar Y de no saber nada A ir haciendo Pequeñas cosas Pequeñas sí Que al final Pues oye Cuando llega Yo tenía el bazo inflamado Yo tenía el bazo inflamado Pero estoy comiendo con orgullo Porque lo he hecho yo y tal Pero Un provolone O sea Un queso A la sartén Pero Se puede quedar Como una zapatilla A mí me gusta así Pero luego me di cuenta Que no Digo esto es una bomba Chumba Era imposible En el bazo así Atravesado Y la pobre Carmen Comiéndola así Comiendo bien La intención es lo que cuenta Oye La cena Pues eso al final Es lo que cuenta Más que Que esté buena ¿No? Porque lo hace con Con todo el cariño Es porque esto Me vas a tener fans ¿Has visto? Joven Claro que sí A ver Nos dicen Pregunta para ti Al estar tanto tiempo Juntos y encima Trabajando juntos En Cuarto Milenio Milenio Life ¿Discutís mucho? No No Con Nicar es muy difícil Discutir ¿Y por qué? ¿Por qué es difícil Discutir? ¿Por qué no quieres discutir? Porque es que Paso Pasas de la discusión Huyes de la discusión No es Yo a lo mejor Tengo un pronto más Pero se me pasa enseguida O sea A mí se me olvida Yo no No Pero tú como que te lo Profundizas más ¿No? Como que te afecta más A mí no me afecta tanto Porque yo es de Y enseguida Me pasa Pero él no Él es No callar O sea No hacer el El callarse Y sentirlo más Que no se dicen cosas Tampoco graves No ha sido Pero discutir Es que La verdad es que Cada vez discutimos menos ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Ya, sí Fuerte Ya sabéis Discutís Y discutís No, la verdad que no Estamos a lo nuestro Y si discutimos Es más con el programa ¿No? Que no estamos de acuerdo Tal Pero discusión de pareja No La verdad que no Sobre el programa Discutir Sí, sobre el programa Sí Tenemos visiones diferentes ¿Quién fue el primero En dar el paso Para declararse Tú o Iker? Oye Yo qué sé No me acuerdo Joder que no me acuerdo Tú No, venga Oye tú Dile oye Están preguntando Nada más Están preguntando A ver que se me han ido Las preguntas Hombre, eventualmente Ahora en esta época No sé cómo será Oye, como Pero Hombre, uno hace más el esfuerzo ¿No? Digo yo Bueno, ahora yo creo Que ya es 50-50 Sí, pero en el momento Antes había que ponerle un poco más De Hacerte la durilla Tipo Fari O ir un poco más detrás de ti O hay parejas Que hoy todavía es así O que bueno Cada pareja Es un mundo Pero Pero Declarate tú A ver TAC a todas las parejas ¿Quieres estar de claro? También lo quieres saber a GR Pues ya está ¿Qué es lo que más os gusta El uno del otro? Ya está contestado Y respecto a vuestro trabajo ¿Algún día habéis pasado Un gran miedo compartido En alguna investigación? Estoy cansado, ¿eh? Porque acabamos de grabar, ¿verdad? Estoy hecho polvo Miedo juntos Sí, hombre, muchas veces Lo hemos contado en alguna ocasión Muchísimas veces Te he recordado el caso de De la sombra esa Ahí en la ponderosa Que se ve hacia el coche Yo me acuerdo De Montaña Roja En Lanzarote Una sensación muy extraña, ¿no? De De presencias O de sensaciones Y sí Sí, como algo de mal rollo Que te hacía no subir, ¿no? Que sentíamos como No estaban tantos sitios Juntos Que realmente Pero, fíjate Me viene a la mente Esos, ¿no? Luego lugares impresionantes Muchos Y de inquietud Pero a mí Ostras ¿Qué está pasando aquí? Esos dos Sí me parecen De gran intensidad de miedo Hombre, en Nazca Cuando se apagó todo Y se unaban disparos Y tal Ya, pero es una miedo físico ¿No? Sí, sí Miedo físico Al que nos pegaron un tiro Porque al final Estábamos en un O, joder Cuando estuvimos Subiendo A la cueva Bueno, en Nazca Era miedo físico La noche esa Que empezaron los tiroteos Delante de los habitantes Bueno, acuérdate En Israel Subiendo a las cuevas En el Kun Ram Y vienen los militares Con escopetas Sí, a contarnos O sea, ya lao Hombre, son momentos Pero es miedo físico O sea, no miedo Pero sí, ahí sí pasas Rosa María Moreno Acosta Dice Se me olvidaba Te preguntaría Para el tag de las parejas Luego eso fue un flechazo A primera vista O algunos Se hubo que borrar un poco más Gracias Carmen Por esos buenos momentos Esas cosas tan de Hombre, es que flechazo Como flechazo No, atracción No, no es tampoco Bueno Que ya, que ya A mí es que yo soy muy pudoroso Como eso de flechazo De Ay, es que he estado Hombre de mi vida Hoy he estado La mujer de mi vida Pues tampoco, ¿no? Las cosas son más Yo creo que las cosas Hay que No sé Hay que conocer a la persona No solo por el físico Puede ser Muy guapo, muy guapo Y luego ser un callo En lo que es la personalidad Entonces Pues no Flechazo como tal Pues no Cecilia Preguntas ¿Es romántico Y que eres romántica tú? No 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 somos ninguno Muy No No sé lo que es romántico Porque romántico Para mí es romántico Reírte Es compartir las cosas Es Se refiere a gestos, ¿no? Gestos así como de romántico No, no, no O sea O sea, no Es como de venirme Hoy con un ramo de Bombones de corazón Y tu vida como O sea, no de la dejo leche Porque no de vida un poco La breva Nosotros somos más Más campurlanos Nosotros somos más Romanticismo Es unos torrentos No sé Otro tipo de romanticismo También lo tiene También lo tiene Una harina de las mortas Un Gaspacho manchego No A ver Que dice más ¿Quién de ambos Y el carácter más fuerte? Tú Y que Tú Lo que pasa es que yo Me cabreo poco Pero cuando me cabreo Mal Tampoco mal Porque no No eres tú De cabrearte No, pero Tú bien sabes que Yo tengo carácter O sea, fuerte Tú bien sabes que Pero de boquilla Claro, cuando no Cuando no te cabreas Habitualmente Claro, cuando luego Te cabreas por algo Suele ser temas profesionales Siempre, ¿no? Yo me refiero a eso, ¿no? Con los equipos O con la gente Si tú Si tú estás siempre Y siempre vosotado Por el buen rollo, ¿no? Claro Pero también saben que Cuando te cabreas Pues claro Como no te cabreas mucho Cuando te cabreas Te cabreas más Pero vamos Tampoco somos gente muy Yo creo, ¿no? No No Es más Hombre, como que lo hace fuerte yo Pero porque Sí, pero que eres más enfermercente Porque soy más de Uf De estallar, ¿no? De bombas Y entonces como que se ve más Pero luego no ¿Cuál es el secreto Para trabajar con tu pareja Y que no se dañe la relación? Es que es un poco repetitivo todo, ¿no? Un proyecto en común, ¿no? Claro Yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque Hombre Sí, pero muchos te lo dicen Yo no aguantaría Cuatro horas Todo el tiempo, ¿no? Mucha gente puede estar Tu marido con tu mujer Claro, mucha gente puede estar Sin O lo llevas bien O me imagino que para algunas parejas Pues sería insoportable Y muchas es verdad Que se acaban rompiendo Por estar tanto tiempo juntos Bueno, pasa Por estadística Pasa en verano Que las parejas están más tiempo juntas Y justo en septiembre Se divorcia La mayoría de la gente Sí Porque han pasado Veinticuatro horas juntos Y no es como hace Nosotros es que Llegamos un cuarto de siglo Si lo piensas Y de pronto No es como hace Cuarto de siglo Es que ahora mismo además Con las redes sociales Con la gente Todo el mundo te puede alabar O puedes conocer a gente Que tiene tus gustos Con un clic Antes era eso muy difícil Es decir Hoy en día también Yo imagino que mantener la pareja Es mucho más complicado Por eso también puedes entrar En todas las redes sociales Y... Por eso te digo Pero no Pero a lo que voy Que hoy en día Las parejas también Seguramente Hay más cambio Porque también todo ha cambiado Y la gente está siempre Con expectativas ¿No? De tal No sé Igual venimos de otro mundo Previo a eso O yo que sé Yo lo que creo Lo que dices tú Es que el proyecto común Es fundamental Porque Hay como una misión Pero por muchas expectativas Que tengas en las redes Y en las tal Y conocerse Si no quieres Pues no conoces a nadie ¿No? Y sigues con tu pareja A ver TNMH nos dice ¿En qué temas tenéis Una opinión Totalmente opuesta? No lo sé muy bien Opuesta Tanto como opuesta Es que si después de 25 años conviviendo Y eres muy opuesto En algo No lo sé No lo sé Es que no sabría Que decirte Una opinión No Por ejemplo A mí Que me gusta más la gente Las chicas Las chicas Las mujeres Cuando no van arregladas Que tanto esto En arreglarse A mí me gusta más la gente Natural Es decir Siempre hay la sensación De Hay que Ha de sentarse O este traje de gala Me gusta más Los vaqueros En la camiseta O tal En el sentido De religión O política No sé Algo más Pero Sí Esos detalles De cosas No Totalmente opuesta Opuesta Como que no Tenemos una visión De la vida Muy Es que opuesta Opuesta Y es algo complicado Muy parecida Tú eres ultra liberal Tú comunista Pues imagínate Hombre Puede ir bien También Pero es difícil Esto lo estoy discutiendo A ver Alicia Vaz ¿Qué anécdota romántica Nos puedes contar Y que se enamoró El uno del otro? La patilla Exacto La patilla de Fabi Que por cierto Yo no sé Porque Tampoco entiendo No me voy a llevar patillas Pero Que no lo te veo De verdad Pero las has llevado Siempre Siempre Toda la vida Desde los 18 mil años ¿Por qué? Pues ahora mismo Te digo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cojones? Y ahora mismo Me estoy a cortar un poco Pero les voy a decir una cosa Hubo un Todavía no nos conocíamos Me dice Que tú vas a entrar en la red Y tal Y se acordará él Pero tienes que cortarte las patillas Y dije No No sin mis patillas No, no, no No sin mis patillas Y yo decía Pero ¿Qué ligazón tengo yo Si no hay ese asunto? Bueno Esas cosas que Un poco Un poco El fan de Peret Algo así Pero bueno Eso es lo que nos salva A mí me extraña Que sea lo que te atrajo Por supuesto La patilla Voy a resumir en eso ¿Qué anécdota romántica Nos puedes contar? No sé Románticos no No somos mucho Románticos No 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 hay Esto es terrible Terrorífico Es que lo romántico Es que si yo hago romántico Pues tú te reías en mi cara Vamos Y al revés Podríamos decir No, es que tú eres romántico Todos los días Aparecer con una pajarita En la de Richard Clay De la mano Algo así Y ya sé Los cojones este Vamos Te quería preguntar Por las citas más raras Que habéis tenido Iker Y tú Pues una de esas Fue la de la Ponderosa Otra fue Vamos a ver Las Surdes Las Surdes Bueno Hubo una de las Surdes ¿Tú te acuerdas El coche este que tenías? El Volvo Que bueno Era un coche de segunda mano Que se quedaba Lo que pasa es que era muy chulo Era de esos que se subían 480 Como los faros así O sea Quería ir de deportivo al pobre Pero no tenía nada Era una mierda La verdad Se quedaba Estaba ya hecho Volvo Es que se quedaba Era muy pintón Porque parecía más de lo que era Porque suele subirse los faros así Claro Era un coche carísimo para la época Pero es que como te ibas a resistir Claro La patilla El Volvo La patilla El Volvo Con el faro El pantalón roto Viendo de malote Pues es que irresistible Es que totalmente No me veis No pude Es que ya no pudiste El auténtico El auténtico El auténtico El auténtico Y del Volvo Y entonces pues Pues Los chunguitos Y los chunguitos Y los chunguitos a toda otra cosa Y Antonia Molina Llevaba Y Carmen Carmen Bueno no me acuerdo Venirme a gustar una de Carmen Carmen Voy a tener que enamorarme Es romántico Pues me la ponías Pero me gustaba Pues el de Ay los niños Que se van a quedar 5 meses Muy bonito Romántico Romántico Muy bonitas Y nos fuimos Y nos fuimos A las urdes Y acuérdate Que nos quedamos En medio de De la oscuridad En medio del monte Tiraos Que nos arrancaba el coche Completamente oscuras No te acordas Pues paraste Como Mira Es que mi memoria Empieza a ser También para Como para darme un poco De cague Mira lo que se siente Cuando viajo Así A sitios Y entonces era como Pero sería breve Yo creo que sería breve Creo no sé Bueno con aquel coche Con aquel coche Yo creo que Se paró 20 veces En los primeros sitios Que no era raro Porque se los paraba Un montón de veces O sea que Que bueno Esas son las citas así Y que más Citas así raras Es que De ir de viaje En muchos sitios Muchas ¿Cómo surge el tema Paranormal entre vosotros? Nos dice Marta Riu Joder que bien se ve Esta cámara ¿No? Eh Marta Riu El tema paranormal Si ¿Cómo surgió el tema Paranormal entre vosotros? Hablando ¿No? Si Yo estaba ya En la radio ¿No? Si En la radio En Onda Verde Que me dijiste Ay yo tengo un programa Claro hombre Es que imagínate ¿Cómo no va a la farda? También era muy de Si Pues era muy de farda Hombre Yo no todo el mundo Tenía con 20 años Un programa de radio Pues era un poco eso No era el podcast De ahora Igualquiera lo hace Muy bien Es que es un programa de radio Era un poco la El día ese De la fiesta Que estabas contando A todo el mundo Claro Sus grandes investigaciones La radio Pues eran de tu clase Lo que pasa es que Es que no 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 Tienes de tu clase Porque no ibas Casi a clase Y Y entonces pues claro Ya sabéis Cuando Iker habla Es como que Se hace el círculo Y se calla todo el mundo Porque tiene un montón De comunicación Que la gente Se queda Alegada Y entonces era como Ah vas contando Aquí sus historietas Y tal Mal asunto Mal asunto Este Este chorro Pero ya había Pero cuando empezamos A hablar ya ahí De oye mira Pues yo hago un programa A ver si lo escuchas Algún día Y tal Y ah pues a mí me interesan Porque mira Yo he hecho O me gustaba ir a sitios Así abandonados Y tal O donde ocurrían cosas O donde había leyendas Y tal Y ya empezamos a hablar Y la verdad Que teníamos Teníamos cosas en común Y hasta hoy Increíble biblioteca Nos dice Franz Javier Un video de San Valentín Carmen en la cocina Haciendo bombones No Para eso los compro Y una pregunta ¿Con qué perfume Enamoraste a Iker? El de mi piel Ah ya 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 El aroma El aroma de mi piel Bueno Es que siempre he utilizado La misma Casi siempre La de Ayur De Chanel Llevo años Y años Y años Utilizándola Pero vamos Os compenetra Si estáis bien A la hora de elegir Los temas Y su preparación Para vuestros programas O por el contrario Hay mucha discusión A la hora de elegir Temas y su elaboración Nos dice Pilar MJ Pues depende Hay épocas en que Todo más Y luego hay cosas Depende Bueno Acabamos grabando Con el móvil Porque las baterías De la cámara Sí El móvil Te está salvando Lo de así No se empieza A calentar Y arder Y de repente A explotar Pues bueno Que acabamos Con esta pregunta ¿No? Lo de Que como nos compren El tramo A la hora de elegir Las cosas del programa Depende Pero a veces Sí que hay discusiones ¿No? Hay visiones Que en este caso Sí son diferentes Es muy curioso A veces nos quitamos la razón A veces nos las damos A mí por ejemplo Me irrita un poco Cuando Carmen Pero esto Como lo has metido Y tal Digo Joder Pues Y tú ¿Qué hubieras hecho? Pues yo esto Lo otro Joder Pues yo no Y por qué esto Pues eso es interesante Porque al final Yo creo que se aprende Un poco también ¿No? O sea Hay una dialéctica Y vas aprendiendo Porque a veces Lo que dice Carmen ¿No? Ah pues mira luego La audiencia que ha dado No es que nos basemos mucho La audiencia Pero fíjate como ha resultado Y al revés Ah mira No creías en esto Y mira como tal Eso ha pasado en muchas ocasiones ¿No? Los muñecos malditos Sí pero con 20.000 temas Es que llevaba un gollón de tiempo O con invitados Sí porque este invitado Tiene que ser Tiene que ser este Tiene que ser este Y yo que no Que no Que este no Que este no O que sí Que sí Que tiene que ser A veces no discutimos O sea va la cosa bien Tenemos un criterio parecido Y a veces en momentos puntuales O en cambios O en giros O es muy interesante También por ejemplo Los testimonios Este tiene fuerza Este no tiene fuerza Pero oye Muchas veces Carmen La verdad Tengo que decirlo Hay un sexto sentido De Oye esto Joder no te fíes Que me da mala espina Y habitualmente Tengo que decir Que suelo acertar Bueno yo creo que al final También la conjunción Es lo que nos ha Traído hasta aquí Hasta este mismo vídeo Y eso es interesante Loli García nos decía Que de no vivir en Madrid En qué zonas de España Nos gustaría vivir De no vivir en Madrid Pues Yo Oeste Alicante Playa Valencia Ibiza Una cosa así O por ahí Sí Está bien A mí me gusta mucho La zona de Alicante También Ahora me gusta Antes me gustaba menos Pero ahora me gusta No me disgustan También nos gustan Zonas del norte Lo que pasa Que el clima Para vivir Ostras La playa Me gusta mucho A mí me gusta mucho Mucha parte de España Fíjate Yo me encuentro muy a gusto En muchas partes de España Pero La verdad es que yo creo Que hay una cosa Que sí es verdad Somos muy hogareños Muy hogareños Tremendamente hogareños ¿Verdad? Sí Porque Lo que os decía antes En nuestra casa Karen puede estar por un lado Yo por otro Estar con mental Y estar horas y horas Sin vernos O sea Tienes muchos elementos Yo creo que He superado las cosas Que compartimos Que es muy importante No necesitas Primero estar pegado A otra persona Todo el rato Porque es como Y estar agobiando a Dani Y luego Cada uno Tiene sus Hobbies Sus Pasiones Sus cosas Y luego Una cosa que me encanta Que somos muy capaces La gente dice Oye Yo creo que en ese aspecto Hemos tenido mucha suerte Nos hemos montado bastante bien Y hemos tenido mucha suerte Pero La gente dice ¿Cómo tienes tiempo? Y luego que trabajamos Pero Tanto Carmen como yo Sabemos una cosa Y eso lo digo Que a mí me parece una virtud Que veo que mucha gente No la tiene Compañeros Colegas Te quiero decir Que es también El Dolce Far Niente O sea Somos El estar a la Bartola Somos muy capaces De estar a la Bartola Somos El dulce no hacer nada Somos muy capaces De verdad Claro El dulce no hacer nada Ya te estás leyendo Viendo una serie Siempre estás con la mente Pensando cosas Pero la capacidad De estar a la Bartola También De estar no tumbona Y no hacer nada Y no tumbona Y tumbado en el sofá O tumbado en el sofá Y leyendo una revista De lo que sea Pues también Pensabas dedicarte A otros temas del periodismo Sin conocer A Iker ya te gustaba El misterio Me gustaba Pero bueno La moda También me gustaba mucho O sea Había Había varias cosas Dentro del periodismo Yo creo que todos Hemos tocado ¿No? Varios palos Dentro Dentro del periodismo ¿Cuántos años lleváis Juntos y casados? Pues Juntos 25 Sí Y casados 16 Pues eso Y yo creo que ya está Porque si no este video Se va a ser eterno Hemos dado la parte de todo el tiempo ¿No? Qué buena luz es esta ¿Eh? Joder Qué chula sale Oye Es que Y eso que estamos ahora Desde el móvil Acabamos esta parte Desde el móvil Pues eso Que os queráis mucho Que os queráis mucho Que es San Valentín Que todos los días Tienen que estar San Valentín Que pongáis un poquito De vuestra parte Cada uno Que yo creo que eso es lo importante ¿No? Para que una pareja funcione Para que Para que vaya bien Que busquéis cosas en común Si no las tenéis Si tenéis algún problema Con vuestra Esto Dejados patillas Yo si tenéis algún problema En la pareja No sé cómo mantenerla Tienes que dejaros La patillaca Que además está gruñida O sea Está como Está como Está como Densa No de No de Hister O sea Si no De curro Jiménez No es mi apellido Y Vamos a ver Yo voy a dar un consejo A todos los hombres Déjate patilla Déjate patilla Un botín Tipo fari Un pantalón Que a mí te dice a veces Que llevo un botín Tipo fari Y una buena cinta de bordo Un 4 O Los calis O algo así Entonces ¿Quién se va a resistir? Este es Mi príncipe azul Coche viejo Es imposible En fin Oye ¿Cómo haces para despeguir? Tú, Margarito Que sobre todo No Tienes que decir Hay que darle Al like Tiense ruas Vasco Os inventáis las palabras En deusquera Tiense ruas no existe Es que es mi hija Que llevaba buina Que toque Que la imagen es perturbadora Que toque En el cencerro Y que más A que se suscriba ¿Cuándo es cuando mi padre Se puso un batín Con el boina? No cuento El pintor No Eso lo dejamos Para Son álbumes De la familia Es demasiado heavy Eso para Para otra entrega Así que Que os divirtáis Que si sois Muy románticos Muy románticas Pues que eso Que se gana Vuestra pareja Que seáis muy felices Durante toda la semana Que comáis muchos bombones Con forma de corazón Que regaléis muchas flores Muchas rosas Mucho de todo Y que os dejéis Patilla Que pongáis a Claderman Siempre Cualquier momento de amor Es mucho mejor Que un buen Richard Claderman Con la corteza de pelo Así Para Elisa No es muy importante Esa época Súper importante Te acuerdas cuando Francisco Que madre de Dios O sea Cuando Francisco Ganó la OTIS Que joder El nivel de laca en pelo Generaba Lo que es la que La llamada potufa Tipo Puma ¿No? Muy importante Son cosas Que recuperar Con el casco Yo voy a hacer un video blog De consejos Dejaros Consejos Para los hombres de hoy Nada de hipster Ni moderno Vamos a hacer el retro hombre Hay que fijarse En los buenos Caminos Esto Francisco Y para Tony Geniel Tony Geniel Y yo Y bueno Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí ha llegado El video Pues Que te calles Todavía no Que si Todavía no Que me estoy Pidiendo Que Que Me dejéis comentarios Que En la cajita Y aquí debajo También Diego va a poner El Te he dejado patilla También Digo también En el bunker Con la patilla No es solo una Oye Porque no es el equipo patilla Te imaginas Pero Diego Sin patilla Y la otra así Es bonito Muy cortado Y la otra así Eso Y la he hecho La barro En vez de con dos patillas Con dos brevas No, la he hecho la barro Yo lo voy a poner El pelo así Para la colilla De este estrella de castro Pues bueno Que si queréis Me escribáis Ahí al mail Que esto ha sido todo Que seáis muy felices Que lo paséis muy bien Que os queráis mucho Unos a otros Y Un abrazo Para Toni Genil Y Que se dice Adiós Que seáis muy felices Que seáis muy felices Que seáis muy felices Que seáis muy felices